Todo miedo se puede superar, racional e irracional. Y a veces necesitamos ayuda para superarlo. Por eso estoy aquí. Mujer sin identificar. Nos avisó alguien que paseaba al perro. El número 21 te trae buenos recuerdos, Bobby, o no tan buenos. ¿Alguna vez ha hecho perfiles? Inspector Jefe Ruiz. Me alegra ayudar. Lo singular es que tiene 21 apuñaladas en el pecho. Parece ella, Katherine Maté. Parece que O'Lowdlin también tiene mente criminal. ¿Qué más escondes? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un héroe en un tejado? ¿O un asesino enfermo?